Lo que estamos haciendo es proceder con la clausura de este establecimiento, porque este establecimiento tiene antecedentes desde el año pasado, en el sentido de que no ha hecho ningún trámite para tener una licencia especial, no ha cumplido con los requisitos que exige la ley, la ordenanza, y bueno, siendo el primer mes prácticamente de este año, nosotros pues nuevamente estamos haciendo las inspecciones, el seguimiento de estos locales nocturnos, y si no cuentan con la licencia, bueno, lo que se está haciendo es proceder con las clausuras. Bueno, sí, el año pasado nosotros hemos hecho operativos constantes con los funcionarios de la municipalidad, se ha infraccionado, se ha multado, se ha clausurado, y bueno, eso se hace pues todos los años, y este año 2018 también tenemos dentro del plan de trabajo, siempre tratar de que estos establecimientos logren las licencias, y de esta manera estén a derecho y cumplan pues con los requisitos que establece la ley, más que nada con el tema de seguridad y el buen servicio a los que vienen a estos locales nocturnos. Sí, es una clausura, y más adelante se verá si es que el administrador o el dueño de este establecimiento cumple pues con los requisitos, bueno, se tendrá que entregar pues una licencia, ¿no? Las personas que deben de venir a estos locales nocturnos deben ser mayores de edad, muchas veces hemos encontrado en estos locales a menores de edad, e inmediatamente se ha clausurado lo del establecimiento, se ha infraccionado. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a los padres, no permitan que sus hijos menores de edad acudan a estos establecimientos nocturnos, porque ellos operan o funcionan desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana y tener una hija, un hijo menor de edad que a las 3 de la mañana pues esté en la calle, en las discotecas, se está exponiendo la vida, la integridad física de un menor y eso es responsabilidad definitivamente de los padres. Entonces ya cambiamos de actitud también como padres, seamos responsables y no permitamos que nuestros hijos menores de edad estén hasta altas horas de la noche o altas horas de la madrugada y más que nada en estos locales nocturnos. Todos sabemos que siempre hay personas que acuden y no todos tienen un comportamiento pues de acuerdo a la normativa o a un comportamiento en el marco del respeto hacia la persona. Estamos viendo a nivel del país hechos que se están suscistando, hechos muy muy graves, ya de escándalo, ya pues estamos llegando al extremo. Como pareciera que nuestra sociedad cada vez se va deteriorando más, se va habiendo pues hechos que hasta avergüenzan a las personas. Estamos viendo que ha habido una muerte, un asesinato de una niña prácticamente 11 años, ultrajada, asesinada y todo ello está pasando y no permitamos que en nuestra ciudad todo esto pues pueda también suceder. Por eso nuevamente llamamos a los padres. Los padres somos responsables de nuestros hijos y por lo tanto debemos de cumplir con esa responsabilidad.